Buenos días pasajeros y bienvenidos a mi taxi. En este vídeo daremos un breve paseo por una forma muy particular de enumerar los números racionales. Veremos una preciosa interpretación geométrica de la misma y mostraremos su conexión con un problema del milenio. ¿Estáis listos? Pues tened tu título. Es un hecho bien conocido que el conjunto de los números naturales es numerable. Intuitivamente eso significa que podemos ir escribiendo los números uno detrás de otro siguiendo unas instrucciones bien definidas y tarde o temprano acabaremos escribiendo cualquier número sin importar lo grande que sea. Los números racionales, aquellos que pueden expresarse como fracciones, también forman un conjunto numerable pero idear un procedimiento para escribirlos todos en fila y asegurarnos de que no nos olvidamos ninguno no parece ser un problema tan sencillo. Para simplificar vamos a considerar sólo las fracciones comprendidas entre 0 y 1, es decir, aquellas en las que el numerador es menor o igual que el denominador. ¿Cómo podemos idear una forma de escribirlas todas? Una primera aproximación es escribir primero todas las fracciones con denominador 1, luego todas con denominador 2, etc. Parece sencillo pero con este procedimiento estamos repitiendo fracciones. Por ejemplo, la fracción 2 cuartos y 1 medio representan ambas el mismo número racional. ¿No hay un procedimiento para ir enumerando sólo las fracciones que sean irreducibles? Pues para eso están las sucesiones de Fari. No, este no. Sucesiones de Fari. Tampoco. Bueno, mira, perdonadme si lo pronuncio mal. Sucesiones de Fari. Se llama sucesión de Fari de orden n a todas las fracciones irreducibles con denominador hasta n cuyo valor está comprendido entre 0 y 1, colocadas en orden creciente. Por ejemplo, aquí tenéis las primeras. F1 contiene dos elementos y conforme n va aumentando, lógicamente el número de fracciones también. Observad que cada fracción que pertenece a un cierto Fn también estará en todos los que vienen después. Vamos, que son conjuntos crecientes. De hecho, puede demostrarse que el número de fracciones de Fn es el de Fn-1 más Fi de n, donde Fi es la función fin de Euler. Esa que nos dice cuántos números hay que sean comprimos con n. Vale, pues vamos a ver que dichas sucesiones tienen una serie de propiedades muy interesantes y una interpretación geométrica que nos va a servir para demostrar algunas de estas propiedades de manera bastante intuitiva. Lo primero, ¿cómo representamos geométricamente dichas fracciones? Cada fracción se compone de un par de números enteros y esto lo podemos representar como un punto en el plano que esté colocado sobre la malla cartesiana de puntos de coordenadas enteras. Cada fracción la vamos a representar por un punto donde el numerador sería su coordenada y y el denominador sería su coordenada x. Mirad bien la imagen y tratad de responder esta pregunta. ¿Podemos encontrar aquí representado el valor de A partido por B? Es decir, su valor decimal, el que obtendríamos al hacer la división. Pues si trazamos la recta que va desde el origen hasta el punto, el valor de A partido por B es justamente la pendiente de dicha recta. Además, observad que dos fracciones serán equivalentes si y sólo si tienen la misma pendiente con el origen, esto es, si sus puntos correspondientes están alineados con el origen. ¿Y qué propiedades cumplen las fracciones escritas de ese modo y en ese orden? ¿Hay alguna relación que cumpla siempre una fracción de Faray con la siguiente? Pues vamos a ver que sí, y para eso vamos a introducir el concepto de vecinos de Faray. Dos fracciones irreducibles, A partido por B y C partido por D, la primera es menor que la segunda, se llaman vecinas de Faray si se cumple esta condición. C por B menos A por D es igual a 1. ¿Vale? ¿Y esto qué significa exactamente en nuestra representación geométrica? Pues mirad, si tenemos aquí representadas las fracciones A partido por B y C partido por D, como la primera es menor que la segunda, este segmento tendrá menos pendiente que este. Dibujemos el triángulo que forman los dos puntos con el origen. Si recordáis de las clases de geometría analítica, el área de este triángulo es la mitad del módulo del producto vectorial de estos vectores de aquí. Pero eso es justamente un medio de C por B menos A por D. Es decir, que el hecho de que estas dos fracciones aquí representadas sean vecinas de Faray geométricamente se traduce en que el área de este triángulo es un medio. Y con esta idea vamos a demostrar una propiedad fundamental de estas sucesiones. Concretamente, que dos fracciones que estén consecutivas en una sucesión de Faray siempre serán vecinas en el sentido que hemos dicho antes. Por ejemplo, aquí tenéis todas las fracciones de la sucesión f sub 5. Y podéis ver que cualquier pareja de fracciones consecutivas cumple la definición de vecinas de Faray. Y vamos a demostrar esta propiedad con una preciosa y sencilla demostración de carácter geométrico dada por el matemático James Joseph Silvester. Pero antes vamos a anunciar un teorema que necesitaremos usar llamado teorema de Peek. Este teorema nos proporciona una forma muy sencilla de calcular el área de cualquier polígono cuyos vértices estén inscritos en la malla cartesiana. Sin más que contar cuántos vértices hay en el borde y cuántos dentro. El teorema de Peek nos dice que el área será el número de puntos en el borde partido por 2 más el número de puntos en el interior menos 1. En este ejemplo el polígono tiene 17 vértices en el borde y 6 en el interior. Pues en este caso el teorema de Peek nos dice que el área del polígono vale justamente 17 partido por 2 más 6 menos 1 que es igual a 13,5. Un resultado precioso y quedaría el solo para un vídeo completo. Y usando este teorema vamos a construir unos triángulos muy especiales que nos van a permitir determinar zonas libres de puntos de coordenadas enteras. Observad que un triángulo con los vértices en los puntos de la malla tendrá área 1 medio si y solo si no tiene ningún punto de la malla en su interior ni a los bordes, solo los tres puntos de los vértices. Vamos a usar este tipo de triángulos, como en el juego de los buscaminas, para delimitar zonas libres de puntos de coordenadas enteras. Y ahora sí que sí, pasamos a la demostración. Tenemos que demostrar que dos fracciones consecutivas en una sucesión de Faray son vecinas. Para ello Silvestre imaginó una forma muy curiosa de construir la sucesión. Por ejemplo, para n igual a 7. Imaginemos todas las fracciones entre 0 y 1 con denominador menor o igual que 7. Si el numerador no puede ser mayor que el denominador, esto se traduce en que las fracciones deben estar en este triángulo de aquí. Aquí están todas las fracciones, pero claro, tenemos que procurar coger solo las irreducibles. Si una fracción se puede reducir, su versión irreducible se encuentra justo entre la fracción y el origen de coordenadas, porque reducir significa dividir por el mismo número tanto numerador como denominador. Entonces, una fracción irreducible en esta representación corresponde a aquellas que no tienen ningún obstáculo entre su punto y el origen de coordenadas. De esta manera, imaginemos que cogemos una linterna y vamos barriendo en el sentido antihorario este conjunto de fracciones. Aquellos puntos que la linterna consiga iluminar porque hay otros puntos en medio corresponderán a fracciones irreducibles y, por lo tanto, elementos de nuestra sucesión. Y como vamos recorriendo en sentido antihorario, los puntos que vayamos iluminando estarán ordenados por el valor de su pendiente con el origen, que hemos visto que es justamente el valor decimal de la fracción que representa, por lo que con este procedimiento también nos aseguramos de que las fracciones están ordenadas. Personalmente, me parece preciosa y superintuitiva esta interpretación de la construcción de las sucesiones de Faray. Ahora fijémonos en dos elementos consecutivos de la sucesión como estos de aquí, que corresponden a estos puntos. Vamos a probar que son fracciones vecinas de Faray, y para ello, como hemos visto, es equivalente a probar que el triángulo que forman con el origen tiene área un medio. Como son fracciones consecutivas, a la hora de hacer el barrido con la linterna, ésta ha pasado del primero al segundo sin iluminar ningún otro punto, por lo que el triángulo que forman con el origen de coordenadas no contiene ningún otro vértice de la malla. Y así, como por arte de magia, ya está demostrado. Y claro, en matemáticas, siempre que se demuestra una implicación, tenemos esa manía de preguntarnos si también se cumple la implicación inversa. En este caso, si dos fracciones irreducibles son vecinas, ¿entonces aparecen consecutivamente en una sucesión de Faray? Un rápido vistazo nos da un contraejemplo de que esto no ocurre necesariamente. Estas dos de aquí son vecinas y tienen una fracción en medio. Sin embargo, mientras que aquí no son consecutivas, sí que lo son si nos vamos a un valor de n más pequeño. Y esto es una cosa que siempre ocurre, concretamente en la siguiente implicación. Si dos fracciones irreducibles, a partido por b y c partido por d son vecinas, entonces son consecutivas en una sucesión de Faray cuando n sea estrictamente menor que la suma de ambos denominadores. Para esta implicación, hasta donde he buscado no he encontrado ninguna demostración de carácter geométrico como la anterior, así que he hecho una yo mismo. Partimos de la construcción anterior con los puntos de la malla que representan las fracciones irreducibles, a partido por b y c partido por d. Vamos a dibujar el punto de coordenadas, la suma de las coordenadas de ambos puntos, que al ser suma de enteros también tiene coordenadas enteras. Este triángulo de aquí, dado que ambas fracciones son vecinas de Faray, tiene área a un medio, y eso equivale a que no contiene ningún punto de coordenadas enteras, salvo los propios vértices. Este otro triángulo, que completa el paralelogramo, es congruente con este, y tiene la misma área, un medio. Por lo tanto, también podemos afirmar que, salvo los vértices, no contiene ningún otro punto de coordenadas enteras. Este triángulo de aquí también es congruente, tiene área a un medio y vértices en coordenadas enteras. Y deducimos exactamente igual que antes. Y de nuevo este, y este, 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 y estos dos. En toda esa región sombreada, nos hemos asegurado de que los únicos vértices de coordenadas enteras son los puntos amarillos. De modo que, cuando nos restringimos a las fracciones con denominador menor que b más d, y pasamos la linterna de Silvester, pues vemos que efectivamente no encontramos ninguna fracción con valor comprendido entre a partido por b y c partido por d, y por lo tanto aparecen de manera consecutiva en la sucesión de Farré y f sub n. Vamos ahora a definir una operación entre fracciones que es parecida a la suma, pero no es la suma. La representamos con este símbolo de aquí. Y se define simplemente como una fracción cuyo numerador es la suma de los numeradores, y el denominador es la suma de los denominadores. Y esto es lo que se conoce como la fracción mediante. Fijaos que dicha fracción mediante es justamente como haría la suma de dos fracciones un alumno bastante despistado en matemáticas, es decir, sumándolo de arriba y lo de abajo. Esta operación tiene una propiedad muy interesante que es la siguiente. Si a partido por b y c partido por d son dos fracciones, la primera más pequeña que la otra, entonces la fracción mediante siempre estará situada estrictamente entre ambas. Y se puede demostrar esto de manera algebraica de forma sencilla. Pero aquí os voy a mostrar una demostración de carácter geométrico que es bastante más intuitiva. Si representamos a partido por b y c partido por d en nuestra vallada enteros, el segmento que va hasta este punto tendrá menos pendiente que el de este punto, porque recordemos que sus pendientes son justamente a partido por b y c partido por d. ¿Cómo se representa la fracción mediante en este dibujo? Pues en el punto de coordenadas c más de a más b, que ya hemos tenido ocasión de verlo en la demostración anterior. Si juntamos estos cuatro puntos, lo que se obtiene es un paralelogramo, y el valor decimal de la fracción mediante es justamente la pendiente de esta diagonal, que está situada entre la de a partido por b y c partido por d. Por lo tanto, es obvio que el valor de la fracción mediante se encuentra situada de manera estricta entre las de a partido por b y c partido por d. Pero es que además se puede ver fácilmente que la igualdad solo se obtendrá cuando dicho paralelogramo se reduzca un segmento, y esto solo va a ocurrir cuando a partido por b y c partido por d representen puntos alineados con el origen, es decir, cuando esas fracciones sean equivalentes. Y vamos ahora con la siguiente propiedad. Si la anterior hablaba de dos fracciones consecutivas, ésta habla de tres, y dice lo siguiente. Para tres fracciones consecutivas de una sucesión de Faray, se cumple que la fracción de en medio es siempre la versión irreducible de la fracción variante de las de los extremos. Esta propiedad la comenta John Faray en una carta a la revista Philosophical Magazine en 1816, aunque no lo demostraba formalmente, y fue el propio Kochi quien lo demostró ese mismo año. Y como en el caso anterior, tampoco he encontrado ninguna demostración geométrica y he improvisado una. Es una adaptación de una prueba hecha por nada más y nada menos que nuestro pasajero favorito, el señor Godfrey Harold Hardy, que aparece en su libro Introducción a la teoría de números. Y la demostración se basa en este resultado de geometría plana. Si tenemos un paralelogramo como el que vemos en la figura y un punto cualquiera de su interior, y formamos los triángulos de dos lados consecutivos, estos triángulos tendrán la misma área si y sólo si el punto pertenece a la diagonal que toca ambos lados. La demostración es muy sencilla sin más que usar las propiedades del producto vectorial. Cualquier punto del interior puede escribirse como una combinación lineal positiva de los vectores que forman los lados. El área de los triángulos entonces es la mitad del producto vectorial de dicho vector con los vectores de los lados. Y claramente esas áreas son iguales si y sólo si lambda es igual a mu, lo que significa que el punto tiene que estar en la diagonal. Bueno, pues con esta idea vamos a realizar la demostración. Recordemos que tenemos que probar que para tres fracciones consecutivas de Faray, la de en medio es la versión irreducible de la fracción variante de las otras dos. Tenemos representada en la imagen las dos fracciones de los extremos. Sabemos que entre dichos puntos está la fracción de Faray que está entre ambas, y sólo esa, es decir, uno y sólo un vértice de la malla, que podría ser la fracción mediante sin reducir o no, si su denominador es demasiado grande. En la imagen he mostrado un caso donde está fuera, aunque es irrelevante para la demostración. Por la propiedad que hemos demostrado anteriormente, este punto es vecino de Faray con los extremos, por lo que esta área y esta área ambas valen un medio. Pero si tienen la misma área, entonces este punto debe estar en la diagonal, por lo que efectivamente esta fracción es equivalente a la fracción variante. Y por lo tanto, de manera muy sencilla, hemos demostrado la propiedad. Y de esta misma construcción podemos deducir fácilmente que si las fracciones de los extremos son vecinas, su fracción mediante es irreducible, ya que si en ese caso este paralelogramo tiene área 1, la única posibilidad para el punto de en medio de que los dos triángulos sigan teniendo área 1 medio es que éste se coloque justamente al final de la diagonal. Es decir, en este caso la linterna llega hasta el final del paralelogramo y por lo tanto la fracción mediante es irreducible. Y para terminar y para que veáis la importancia de esta sucesión, vamos a ver una conjetura sobre las sucesiones de Faray, que es equivalente nada más y nada menos que a uno de los problemas del milenio. La idea es muy sencilla y trata de cómo se distribuyen los elementos de la sucesión de Faray sobre el segmento unidad. ¿Están uniformemente repartidos? Sí, no, mucho, poco. Si queremos definir algún tipo de medida que me diga cómo de uniformemente repartidas están las fracciones de la sucesión de Faray, podemos calcular estos números de sub kn, que no es más que la distancia entre el valor de la caésima fracción de la sucesión f sub n y el valor teórico que tendría si estuvieran uniformemente repartidas en el segmento que va de 0 a 1. Aquí os muestro un ejemplo con la sucesión f sub 9 de Faray que tiene 23 fracciones. Hacemos 23 marcas en el segmento unidad que estén uniformemente repartidas y a continuación colocamos las fracciones de Faray f sub 9. Lo que vamos a hacer es calcular las distancias entre las marcas rosas y los puntos azules de izquierda y de derecha. Esos son los números de sub kn. Conforme n aumenta, es obvio que aumenta la cantidad de los de sub kn, pero también parece intuitivamente correcto que se van haciendo más pequeños. ¿Qué le ocurre entonces a la suma de esos números, cada vez más pequeños pero más numerosos? Podemos preguntarnos si esta suma, si tiende a infinito, lo hará más despacio que alguna potencia de n. Bueno, pues si alguno de vosotros consigue demostrar que esta suma tiende a infinito más despacio que cualquier potencia de n mayor que un medio, ya podéis llamar al Instituto Clay para que os pague un millón de dólares, porque entonces habéis demostrado nada más y nada menos que la conjetura de Riemann. Y es que sí, esta conjetura es equivalente a la de Riemann y esta equivalencia es conocida como el teorema de Franel-Landau. En resumen, hemos visto una curiosa forma de construir de manera ordenada fracciones irreducibles y una hermosa interpretación geométrica que nos permite demostrar de manera bastante intuitiva tres propiedades sorprendentes de dicha sucesión. Y hay muchas más cosas de las que hablar de esta sucesión, pero esa es otra historia y será contada en otra ocasión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si queréis que suba más vídeos de estos, no olvidéis dejar un comentario con la palabra Calasparra. Un saludo y hasta otra.